Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy tenemos mazo de 120% win rate que hace mucho tiempo que no lo traíamos esos mazos locos que realmente no ganan nunca pero que los creadores o la gente que hace vídeos sobre ellos dice esto ganas el 80% de las partidas el 90 yo voy más allá y digo venga yo gano el 120% de las partidas concretamente este mazo se lo vi proponer a cover go blue que es un jugador de habla inglesa bastante bastante conocido bueno al menos como creador de contenido no así como yo pero en inglés y que siempre trae mazos de este estilo los pone en twitter y dice mira 80% de win rate digo yo con esto es un 80% de win rate bueno os voy a explicar en qué consiste esto es muy sencillo ganas con cuerpo de investigación vale que te pone un token xx gigante en mesa en función de la cantidad de cartas que te queden en el mazo así que la idea es que te queden muchas cartas en el mazo con que sea un 20 20 va a ser suficiente y la gracia es ponerlo al final del turno del rival a velocidad instantáneo gracias por ejemplo a invocar la calamidad este mazo puede generar triple verde le va a costar porque realmente es un mazo dice es un azul roja vale pero podemos generar manás suficiente de color verde gracias a propinas inesperadas gracias a celestus es decir lo puedes jugar como conjuro la carta tal cual sin ningún tipo de problema esperamos la idea sería tirar al cementerio de alguna manera y jugarla desde el cementerio con invocar a la calamidad que es una carta instantánea al final del turno del rival enderezas atacas con el cuerpo de investigación que seguramente sea un 20 20 un 30 30 un 40 40 y ganas de un solo golpe pero si el rival tiene alguna forma de bloqueártelo o matártelo o lo que sea bueno pues también tienes la opción de sacrificarlo directamente para tirarse la cara al rival con la carta furia de cazul que nos permite sacrificar una criatura y hacer daño igual a su fuerza al oponente bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo de este mazo para que lo podéis exportar a magic arena ya os digo que no es un mazo que yo os recomiendo muchas veces traigo esta sección sencillamente para desmentir mazos que algunos creadores de contenido sobre todo los de habla inglesa intentan vendernos que son buenísimos luego te los montas gastar los comodines los juegas y después y esto no gana nunca así que cuidadito con el tema de gastar los comodines a lo loco vuelvo a repetir es una azul roja de control de acuerdo lleva todos los elementos típicos de control pues tierras por ejemplo como riesgos de campo punzante que hacen daño a criaturas también tenemos estruendo de aplastacráneos que hace una función similar esperanza en extinción para ganar tiempo desactivación de jugar que es una tierra que también es útil porque sirve como contrahechizo erosionar como removal hacer cenizas como removal pira catártica como removal pero también para descartarnos ese cuerpo de investigación que necesitamos descartar represalia atronadora iteración expresiva para manipular biblioteca iteración galvánica para copiar algún hechizo importante ya sea una propina inesperada que es lo más eficiente lo más bruto que se puede hacer o cualquier otro removal que necesites copiar no o incluso invocar a la calamidad vale debata clorado porque es un buen removal instantáneo rojo de coste 3 encontrar estable etcétera etcétera dictado prismari también te permite robar descartar celestus también te permite además de dar mana robar descartar ganar algunas vidas la verdad es que este acelerador de mana es excelente y como ya hemos comentado la propina inesperada manipulas biblioteca descartas cartas genera fichas de tesoro que carta más buena y como pasó totalmente desapercibida los primeros meses de existencia esta carta luego ya se empezó a poner muy muy de moda los mazos de dragones mazos de combo de turnos extras con epifania dalrum y a pesar de que la epifania dalrum fue prohibida la propina inesperada sigue viendo mucho juego en muchos mazos llevamos una copia de leer es buenísima porque no vas a llevarla llevamos una copia de quemar la casa como otro removal masivo y ya está la idea del mazo es invocar a la calamidad al final turno del rival para poner en juego un cuerpo de investigación 30 30 al final del turno del rival atacar y ganar y si no pues lo sacrificas con la furia de cazul y lo mismo haces no bueno el mazo como digo no es un buen mazo es un mazo memedec o sea es decir una azul roja de control de este estilo tendría mejores posibilidades de ganar la partida con otro tipo de cartas sencillamente te metes los dragones dragón del puente dorado el huevo ese tipo de cartas y vas a ganar lo mismo o más bueno vamos a probarlo vamos a probarlo a ver si consigo ganar alguna partida con este mazo vamos a echar unas partiditas lo probamos lo vemos y yo que sea a lo mejor lo jugamos y decimos anda pues en este caso no nos han querido engañar en este caso el mazo sí que es bueno no es solamente un memedec sino que puede ganar partidas pero como digo vamos a tomárnoslo como un mazo azul rojo de control una icet de control salimos nosotros y la verdad es que la mano inicial es bastante buena así que nos la vamos a quedar creo que voy a salir con los riesgos de campo punzante es cierto que nos falta el maná azul pero lo buscaremos con el campo de ruina probablemente semana azul por si os lo estabais preguntando uy esto es muy extraño vale ya no hace falta que os preocupéis por el maná azul porque ya lo tenemos la verdad es que parece que va a ser un mazo de artefactos con rojo estoy empezando a ver muchos mazos rojos de artefactos podríamos matárselo ya o subirse a la mano ya digo con el original no pero de momento vamos a copiarnos ese daño porque tenemos también nuestro hondo plasta cráneo que a medio plazo nos puede servir para matar dos criaturas no ahí está el automata de retales esta criatura es más problemática es más peligrosa yo creo que voy simplemente este turno le voy a matar el aprendiz de hierro para que no ponga el contador más uno más uno sobre el automata podríamos haberlo hecho antes de que atacase pero quería asegurarme de que lo que robase el rival no fuese demasiado importante necesitamos doble azul de todas maneras así que posiblemente hagamos campo de ruina sobre su cubil del osgo al final del turno y nos comamos el daño del automata de retales vale y viene la batería con el hill la cual nos tendremos que comer supongo podemos subir a la mano el automata de retales también sobre todo si juega algún artefacto más este turno que parece que no es el caso nos podemos comer tres de daño en este en este ataque yo creo que sí prefiero aprovechar el turno en buscarme la el segundo mana azul con el campo de ruina y además que rompemos un cubil del osgo que es muy relevante no para el rival no hace nada perfecto nos viene de lujo que no haga nada más rompemos ese cubil del osgo que a medio plazo es una carta peligrosa ya nos está metiendo presión saca mana en respuesta parece que lo va a usar vale para un jugar con fuego que supongo que nos iba a tirar igualmente vale pues bajamos a 14 estoy tranquilo porque el automata de retales lo podemos subir fácilmente a la mano con esperanza en extinción pagando dos más porque tiene rebatir no tiene muchas tierras básicas este mazo y iteración expresiva a riesgo de comernos mucho daño en el siguiente turno vale son muy buenas cartas realmente me ponen en mano difícil eh podríamos matar a la batería con el hill por ejemplo me ponen en mano la represión atranadora vamos a devolver no tenemos que jugar una carta es lo malo vamos a volver la sección de jugar y vamos a jugar esta carta para hacerle tres daños a la batería con el hill así nos quitamos aprovechamos el turno de la mejor manera posible pensad una cosa si juego alguna criatura un poquito buena y le mete prisa además de más uno más uno también duele no también afecta así que bueno nos comeremos como mínimo dos de daño del automata de retales y veremos qué más nos comemos en cualquier caso en cuanto esto tenga suficientes contadores se lo vamos a subir a la mano una cosa que va a venir muy bien también es el leer cuando tengamos leer en mesa si no nos lo consigue matar y podemos jugar un par de veces esperanza en extinción vale pues no hay más artefactos parece ser va va entonces podemos estar tranquilos aquí la pregunta es si le matamos ya el automata de retales o jugamos leer voy a forzar voy a jugar leer y no voy a bloquear obviamente a su automata de retales es poco probable que pueda hacerle cuatro daños es un poco forzado vale pero sabéis por qué lo estoy haciendo vale nos tira dos chispas lo estoy haciendo sencillamente porque esta no es la win condition del mazo al final acabo acaba de hacer un 2 por 1 muy rentable para nosotros así que podemos estar tranquilos vale otro aprendí de hierros 2 sube a 3-3 se lo vamos a matar ahora si bajamos a 7 de vida es un poco preocupante ya tenemos la furia de cazul vamos simplemente a matar eso si pagamos dos extras no me gires el azul por favor lo haré yo manualmente porque no te puedes fiar de este juego pagamos 1 y 2 me dejo el mana azul enderezado por si hay que subir algo a la mano creo que voy a jugar el estruando aplastacráneos como tierra aunque nos puede venir bien para matar un par de criaturas el siguiente turno venga vamos a jugar esto como tierra girada y listo si porque me lo voy a guardar en mano y la furia de cazul no la necesito ahora mismo de hecho siendo un mazo mono rojo que ya lo hemos dejado sin cartas en mano es posible que nos baste con comemos un daño que nos baste simplemente con poner un bicho grande en mesa este está muy bien porque exilia así que pasaremos simplemente el turno vale la partida parece bastante controlada gastaremos los riesgos de campo punzante sobre la prendida hierro esta carta es muy molesta porque la va a sacrificar va a poner un token le subiremos el token a la mano y le mataremos la prendida hierro y le ha salido además un kabuto con cabeza de oro vale podrían no matar el aprendiz de hierro ahora para matarlo con esto no aplasta cráneos las dos criaturas pero bajamos a 5 de vida nos va a acabar ganando al final lo mismo por por este hecho de estar esperando demasiado yo ¿verdad? a ver que más viene jugatierra vale le he quedado una carta en mano de acuerdo vale esta también es bastante buena paramos a hacer 3 daños por aquí 2 ahí 1 ahí nos sigue quedando la esperanza en extinción como ah no porque el juego ha decidido girarme los dos manas azules que teníamos maravillosamente de modo que no tengo manas dure endereza tendría que haberlo yo girado manualmente pero la verdad es que menos mal que podemos matarlo igualmente daba igual que nos hubiese girado el rojo o el azul la verdad es que al final nos ha venido bien el rojo ahora voy a poner un token 2-2 que le vamos a subir a la mano lo que me preocupa de esta carta es la ventaja de cartas es que le reporte no vamos a perder esta partida no tenemos muchas posibilidades ya oh no se lo tenemos que subir a la mano cuando declare fase de ataque con la esperanza en extinción y es la única posibilidad que tenemos vamos a ver si hace esto antes de atacar nos vendría de lujo no lo tenemos que subir ya a la mano para que no pueda atacar se acaba de llegar a la fase de ataque y luego lo va a jugar y ya está o sea no esto hace podríamos haber profetizado esta carta por cierto que la he dejado sin profetizar todo este rato vale no ha estado mal bueno con esto podemos hacer 4 de daño si la profetizamos el siguiente turno cuando juegue el raiju venga haremos eso entonces tierra de turno o sea aún no hemos muerto no a ver ah que es con estímulo perdón con estímulo hace 2 años no sé por qué todo el rato está pensando la está confundiendo con la de profetizar podemos hacer iteración galvánica y hacer cenizas así que de momento pasamos turno porque aún no estamos muertos esperamos estamos con 1 de vida como habéis visto lleva muchos daños lleva daño directo así que probablemente no podamos hacer mucho a ver si juega el kami del raiju perdón es un raiju vale lo jugó perfecto y ahora cuando declara fase de ataque le matamos todo copiamos nuestro siguiente hechizo y jugamos esto con estímulo de modo que le matamos las 3 criaturas pero estamos probablemente bastante muertos tendríamos que topdeckear 2 o 3 cartas seguidas muy buenas y no parece que no tenemos nada este mazo es malísimo este mazo es malísimo a ver la principal razón por la que no vamos a poder ganar esta partida es porque no nos ha salido ninguna de las cartas del combo así de sencillo el mazo lleva 2 cartas de combo y no ha salido ninguna de ellas tenemos que volver a hacer iteración galvánica voy a hacerlo con la que tenemos en el cementerio para copiar estos riesgos de campo punzante y así me quedo una carta en mano que podemos utilizar para descartarnosla incluso si hiciese falta vale ese running reforzado lo podemos matar in extremis de acuerdo y ahora ya si que estamos muertos si no topdeckeamos algo muy bueno otra la idea de que azul este mazo es muy malo la partida perdida ay dios que frustrante que frustrante si hemos ido aguantando lo que pasa es que al fin y al cabo es un mazo rojo te va haciendo daños te va a castigar siempre como habéis visto todas las cartas suyas eran muy directas muy de hacer daño entonces aunque hemos ido aguantando y hemos ido minimizando la pérdida de vidas la pérdida de vidas es inherente al mazo del rival entonces no podíamos no podíamos evitar lo inevitable sobre todo si te robas 20 cartas del mazo y no sale ninguna de las cartas del combo ni el cuerpo ni 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 la carta de jugar desde el cementerio no salió ninguna de las dos y eso del mazo lleva algo de manipulación de híbrida que hemos tirado una iteración expresiva que nos ha ayudado pero nada no ha habido manera bueno pues nada vamos a por la segunda partida entonces ¿qué os ha parecido la primera partida? es justo lo que esperaba del mazo o sea pues eso sí una ICD control con una win condition rebuscada o alternativa simplemente me me dé vamos a por la segunda partida a ver si ya digo si conseguimos ganar una partida yo me doy por satisfecho con estos mazos de 120% win rate mira un 53-53 nos la vamos a quedar porque tenemos elementos variados tenemos de hecho dos chispas así que voy a jugar girada la primera tierra otro mono rojo no puede ser puede ser otra mono roja ahora sí quiero tener ya el mana azul por si podemos hacer alguna desactivación de jugar es una carta muy buena ah no pues negra roja vale porque mis rivales son unos visionarios aquí obviamente tengo que amar la casa yo me lo voy a tomar con calma vamos a volver a recibir daños uno de los problemas de este mazo azul rojo de control es que no puede ganar vidas yo creo que algo bastante característico de todos los mazos de control es siempre que tienen alguna forma de ganar vidas vale perfecto nos vamos a poner esto en mano vamos a devolver la furia de cazul de momento y vamos a jugar la tierra nos podemos permitir nos podemos permitir esta secuencia vale o sea la furia de cazul es muy buena pero pensad que tenemos una de las piezas del combo pero nos falta la otra y el bicho puede ganar atacando pegas de 49 si lo haces a final del turno del rival es probable que le pilles al rival girado que no te pueda matar a la criatura o que no tenga ningún bloqueador y que sea suficiente es un poco el plan esta carta sí que es molesta no tenemos forma de romper ese artefacto sí que es cierto que acabaremos barriendo a la mesa un problemilla es que tenemos todas las tierras tenemos dos tierras en mano entre comillas tierras pero las dos entran giradas vale pues ya hemos bajado a 17 y esto va a ir así todo el rato bajando mira tierra perfecto voy a jugar esta girada así el siguiente turno hacemos montaña y quemar la casa y si podemos hacer una iteración una desactivación de jugar perdón este turno siguiente nos va a venir de lujo por cierto yo creo que ya siguiente turno haremos propina inesperada descartándonos de quemar la casa probablemente se nos acumulan los problemas porque con este yunque más fichas de artefacto de sangre criatura 1-1 artefacto lo vamos a tener muy difícil como podéis ver además no sé por qué el rival parece que está jugando siempre en torno a dejarse una tierra enderezada la pregunta aquí es si es un buen turno para hacer ya el quemar la casa o si nos esperamos sabéis que podríamos incluso esperarnos podemos matar que complicado bueno lo de tierra enderezada creo que sí y la cuestión es quemar la casa o no quemamos la casa hacemos en la propina inesperada final de su turno pillamos 3 más bajamos a 11 12 venga vamos a esperar un turno más a ver si no la liamos demasiado vamos a hacer la propina inesperada ahora descartándonos el cuerpo de investigación le damos 3 copias lo cual haría posible vale va a poner un 3-1 supongo deberíamos empezar a pensar en frenar algo del rival realmente este este ataque ya son 4 y 3-7 bajaríamos a 7 vale voy a hacer la propina inesperada antes de nada me descarto como decíamos el cuerpo de investigación robamos 2 cartas ponemos 2 fichas de tesoro vale nos ha salido justo esto que no nos obliga a gastar ficha de tesoro nos viene de lujo para matar al menos al menos el 3-1 el cual puede sacrificar en respuesta para hacernos perder una vida pero no pondría token 1-1 porque ya lo ha puesto así que vale perfecto vale ahora sí que tenemos para el quemar la casa y nos sobran 10 vidas creo que es una situación bastante razonablemente buena problema el problema es que con la fuente de sangre recupera dos criaturas del cementerio bueno tiene 4 de mana quizás esta desactivación de jugar pueda ser buena lo sabremos en breve aquí no podemos hacer nada mucha ventaja de cartas por cierto que está sacando como podéis ver no nos salen las dos piezas del combo tenemos un cuerpo de investigación en el cementerio otro en mano y nos falta la carta que aún no la hemos llegado a ver si quiera una vez ¿verdad? también lleva Sorin ojalá juegue tierra y se lo podamos contrarestar tierra girada no mirad que tierras lleva el rival ni siquiera tiene el mazo completo le faltan las tierras buenas nos la está liando todo el rato jugando siempre bajo radar siempre le sobra un mana por lo tanto la desactivación de jugar ha sido mala todo el rato creo que no merece la pena hay que matar hay que matar cosas nos quedan 9 de vida estamos cada vez peor vamos a matar esto antes de que enderece la pregunta es si le matamos el token 1-1 también o no podríamos haber gastado la iteración galvánica voy a matar también el token 1-1 aunque sea un poco pobre la jugada y al final tiene esto para recuperar las dos criaturas del cementerio y volver a jugarlas otra vez igual estamos en la misma situación exactamente ¿no? vale Sorin que entra porque no tenemos mana para impedirlo bueno espérate si tenemos mana si hacemos la iteración galvánica vamos a contrarrestarlo es un poco me pero vamos a echarle que pague dos más vamos a hacer que pague dos más por tanto contrarrestamos el Sorin creo que acabo de contrarrestar mi propia desactivación de jugar ¿verdad? sé he contrarrestado mi propia desactivación de jugar en lugar de contrarrestar el Sorin el sin vida he hecho un pequeño misclick así que la he liado bastante acabo de gastar dos fichas de tesoro y dos desactivaciones de jugar para contrarrestarme a mi mismo mi propio hechizo bueno pues una lástima ese misclick se me ha ido el dedo un poquillillo tampoco es que vaya a cambiar mucho la cosa a ver podemos hacer tenemos tres y cuatro siete de mana podríamos hacer esto y hacer el todo otra vez do no matarlo todo no se quedaría vivo el token venga va vamos a hacerlo igualmente se va a quedar vivo el token ese bueno que le vamos a hacer pegamos 42 tenemos un 42 42 o sea no me importa que él pueda ganar una vida o dos ah y también tiene la tierra nada hemos perdido hemos perdido el misclick ese la verdad es que estas cosas solamente me pasan a mí me pongo a grabar en directo y tengo que hacer el misclick más triste de la historia no habría cambiado nada fijaos teníamos segundo solín en mano tiene de todas formas mecánicas para seguir poniendo tokens uno uno recuperar que tirar el cementerio o sea el misclick que he hecho a la desactivación de jugar a mi propia desactivación de jugar que ha sido épico no habría importado porque como podéis ver nos faltan todas las piezas bueno pues nada nos rendimos otra vez más hombre también es cierto que quizás mucha suerte no estamos teniendo pero desde luego lo que está claro es que este mazo ni muchísimo menos tiene un winrate alto dudo que llegue siquiera al 50% de winrate este mazo cuando lo juegas un poquito independientemente del misclick que cometió con esa desactivación de jugar la partida estaba ya perdida igualmente porque tenía un segundo en mano porque me quedaban muy poquitas vidas tenía formas de seguir haciéndonos perder vidas tenía una tierra que se convertía en criatura el yunque que seguía haciéndonos daños todos los turnos y es que nosotros no teníamos nada en el mejor de los casos podríamos haber puesto el token 40-40 en mesa pero él tenía siempre un bloqueador eterno 1-1 si hubiese querido hicimos bien en quitarnos la desactivación de jugar digo perdón la furia de kazula al principio de la partida porque es una carta que he visto que es muy bonita la idea es muy bonita la idea del cuerpo de investigación y la furia de kazul pero es una cosa que juntarlo es muy complicado es que estas manos son buenas no puedes no quedártelas estas manos son buenas hay que quedárselas voy a ver si por una vez en mi vida consigo hacer una desactivación de jugar vale otro mazo rojo parece vamos a quedarnos con dos manas enderezados por lo que pueda ocurrir y como tenemos otra tierrecilla en mano me quedo tranquilo vale parece que va a ser un mazo de trascos no son malos no voy a gastar la desactivación de jugar ahora yo creo me voy a arriesgar un poquito matándole esto a ver si robásemos tierra y si no robamos tierra pues quizás si tengo que hacer la desactivación de jugar como tierra girada vale no hemos robado tierra así que vamos a jugar esto girado y ojo descartamos dos cartas robamos dos bueno no es obligatorio el hecho de descartar y robar wow esto también es muy bueno podemos matárselo vamos a matárselo es que es muy bueno nos puede hacer muchísimo daño a largo plazo y esto me lo puedo descartar el cuerpo de investigación con el dictado que ya tenemos en mano así que tranquilos mira y de hecho incluso con la propina inesperada ojo que podría podría venir la victoria a la tercera va la vencida como podéis ver es simplemente un mazo detrás de vos sin mucho misterio este sí que nos lo vamos a tener que comer vale los dos tienen prisa madre mía el mazo del rival no es nada malo por propina inesperada aquí sacamos un montón de mana y de hecho si nos sale ya las piezas del combo todavía no la hemos visto la carta del combo ni una sola vez nos ha salido es bastante bastante extraño podríamos dejar el 1-1 vivo cuidadito con los cubiles de los go que tiene dos también 4 y 2-6 7 podemos perder una ficha de tesoro y matar los dos bichos con el estondo plasta cráneos en lugar de hacer la iteración expresiva pero voy a hacer iteración expresiva a ver si encontramos algo bueno nada del otro mundo voy a quedarme la propina inesperada vamos a devolver el celestus si voy a jugar la tierra vamos a jugar esa tierra este turno para asegurarnos que matamos el osgo enorme ese y nada turno del rival a ver si activase un cubil del osgo ahora para atacarnos creo que si que haría el dictador prismari para matarlo otro 3-3 prisa vale pues daño que nos tenemos que comer yo creo a ver vale venga si con calma quemar la casa los 3-1-1 tampoco son mala opción realmente 3 y 3-6 lo digo podemos seguir haciendo el tau prismari si ataque venga vamos a hacer esto 5 daños a todo la verdad es que como estáis viendo es una azul roja de control que simplemente lo mata todo todo el rato y ya está pero no conseguimos realmente sacar nada no también mala suerte llevamos 3 partidas hemos robado muchísimas cartas y aún no ha salido la pieza clave del mazo con la que combas vamos a matarlo antes de que ataque porque si ataca pone un token venga robamos 2 descartamos 2 a ver si por fin de una vez encontramos la carta del combo perdemos las 2 fichas de tesoro pero ahora no importa no las necesitamos para nada creo que esta partida lo normal sería ganarla pero si ganar fuera esto no aplasta ganos fuera porque vamos a hacer leer y con leer en mesa podemos hacer ya prácticamente es la victoria ¿no? vale no jugamos nada más pero fijaos que podemos hacer prácticamente ya cualquier cosa si no puede matar a leer rápidamente se puede dar por perdido el rival vale pues hemos ganado pero al rollo azul rojo de control no hemos conseguido con bar ni una sola vez voy a seguir jugando hasta que consigamos con bar nada vamos a matárselo rápidamente ya es imposible que nos gane como os podéis imaginar sencillamente porque si no mata a leer automáticamente es como si tuviésemos 10 cartas extras en mano a lo mejor se rinde y todo ahí está se rindió se rindió porque ya no puede ganar a esto sabe que tenemos acceso a un montón de cartas extras dios no vamos a conseguir ganar ni una esta no cuenta esta victoria no cuenta no cuenta porque no hemos ganado con el combo no cuenta porque no hemos ganado con el combo que es el objetivo final de este mazo yo quiero ver ese 120% win rate porque cover go blue decía que ganaba todas con este mazo que era invencible nos ha costado mucho ganar una y le hemos ganado contra un mazo de trasgos o sea contra un tier 3 del formato o sea ni siquiera es un mazo competitivo ni casi ni jugable podríamos decir ya lo habéis visto es juego bicho te pego juego bicho te pego y es lo único que ha hecho toda la partida jugar bichitos y pegar pero claro si te enfrentas a un mazo como el nuestro que es todo removal y aún así nos ha hecho bastante daño es que no puedes esperar hasta que te salga ese combo vale la verdad es que nos están viniendo muy buenas manos o sea no hemos visto todavía la carta del combo el instantáneo ese que cuesta 5 que ya te he jugado las cartas del cementerio es que ni la hemos visto todavía venga nos la vamos a quedar lo de siempre la duda la eterna duda voy a jugarla en este caso girada nunca consigo hacer una desactivación de jugar pero es que quiero asegurarme llegar a 4 de maná para la propina inesperada obviamente llevamos invocar a la calamidad pensaba que no llevaba este mazo como no ha salido ni una en 50.432 partidas que llevamos ya pensaba que no llevábamos ninguna madre mía lo que nos ha costado que saliese invocar a la calamidad vale pues parece que estamos enfrentándonos a una no, no es monoblack es negra verde iba a decir una monoblack de control quizás negra blanca pero no negra verde es muy extraño vale muchos bichitos nos esperaremos a hacer quemar la casa supongo con paciencia y con calma es importante por cierto que robemos que robemos la cuarta tierra para poder hacer esta propina inesperada y seguir profundizando aquí lo que podríamos hacer es subirle bichos a la mano dos de ellos por ralentizar la partida por ganar tiempo simplemente por eso lo voy a hacer y además así manipulamos un poquito la biblioteca estaba mirando a cuál estaba haciendo objetivo cada una no la fuésemos a liar quiero prefiero una cuarta tierra por favor y buscar también las piezas del combo claro también es importante vale pues acabamos de adivinar dos cartas hacia abajo nos ha venido bien vuelvo a jugar los bichos otra vez simplemente pues hemos adivinado dos hemos ganado un poquitito de tiempo vale no es cuarta tierra pero la iteración expresiva nos sirve para seguir buscando las piezas del combo está bueno al menos le matamos todos los bichos nos la vamos a poner en mano bueno también espérate con riesgos de campo punzante conseguimos el mismo lo mismo exactamente ¿no? así que me voy a poner en mano los riesgos de campo punzante vamos a volver esta cosa aunque mataríamos todo y esto es que prefiero no matar sus criaturas sabéis prefiero exiliarlas a poder ser tendríamos que tendríamos que haberlo hecho esto en mi turno cuando estaba el girado ¿por qué? porque ahora puede sacrificar el murciélago y mi jugada habría sido en balde pues no tenía para sacrificarlo así que lo hemos conseguido exiliar y no tiene ventaja de cartas lo cual es perfecto uh carruaje de sica problemas vale oh tenemos el combo tenemos el combo el problema es que él siempre va a tener bloqueadores y no tenemos el quinto maná para hacer el quemar la casa aquí vamos a pillar bastante bastante daño tenemos que pasar el turno uh aquí nos comemos muchísimo daño pillamos 10 de daño nos quedamos a 6 qué rabia no haber tenido la quinta tierra para hacer este turno el quemar la casa vale parece que afortunadamente por algún extraño motivo que no alcance a entender el rival ha decidido no atacar con el carruaje de sica lo cual nos viene de muerte vamos lol tampoco está mal va a poner dos tokens y va a activar el carruaje de sica al siguiente oh no no ha puesto tokens bueno pero es por el siguiente turno eso sí que no hay duda de ello vale no está mal esto me falta maná me falta maná vale no va a hacer no va a poner tokens con lolz porque lolz va a morir en esta jugada y tenemos aquí una esperanza en extinción que nos puede salvar la vida también vale pues nada todos invocar a la calamidad que por cierto los invocar a la calamidad nos permiten ya jugar desde el cementerio cartas como por ejemplo esperanza en extinción y quemar la casa velocidad instantánea todo y cosas de ese estilo el rival se rindió otra partida que ganamos sin conseguir el combo wow es que el combo es demasiado rebuscado como estáis viendo es casi imposible de juntar venga voy a jugar la última partida que al final el vídeo se va a ir a una hora y acaba siendo aburrido pesado largo y ya veis lo que hace el mazo hemos ganado por aburrimiento el rival está jugando una negra verde que no es mal mazo ese mazo tampoco es un mazo competitivo o sea o al menos no es un mazo del metajuego pero es un buen mazo como habéis visto nos ha puesto en ciertos apuros lo que pasa es que ese quemar la casa ha sido glorioso efectivamente Lord no iba a poner tokens porque hace daño el quemar la casa a criaturas siblings walkers y si hubiese tenido alguna forma de atacar con ese carro gelésica teníamos ese esperanza de extinción en mano para poder subirse a la mano y ya a partir de ahí ya sí ya sí al final del turno con la calamidad hacíamos el 30-30 o 40-40 y si había suerte y no nos lo mataba pues ya ganábamos la partida yo creo que este mazo quizás le falta algo más de robar descartar los dictados prismaris son tan buenos ahora mismo yo metería si queréis hacer queréis probar el mazo y queréis hacerle algún pequeño cambio yo metería los 4 dictados prismaris por cierto tenemos 2 de las 3 cartas del combo lo malo es que esta probablemente tengamos que jugarla como mana roja así que no os hagáis muchas ilusiones a ver salimos nosotros y el rival ha hecho mulligan el problema de esta mano es que no tiene tierras enderezadas y eso puede ser puede ser malo uy encima salimos contra jugamos contra un mazo agresivo vale vamos a conservar esto un turno más es decir las tierras giradas y que además tienen funcionalidades y si juega algo que podamos contrarrestar posiblemente lo contrarrestemos con la desactivación de jugar correr ese pequeño riesgo porque es que es una mono verde agresiva es un mazo demasiado bueno mira este counter va a ser muy bueno muy valioso dado que no tenemos otro contra otro anticriaturas y tierra enderezada no hay tierra enderezada pero sí que hay iteración expresiva para seguir buscando piezas perfecto la única carta que nos faltaba que es la que nos vamos a poner en mano vamos a devolver la senda de Planeo Río y vamos a jugar la costa tallada vale perfecto bien entonces aquí la cuestión es que el siguiente turno nos descartamos pero por qué me hacéis esto vale vamos a considerar que esta partida nada más de acuerdo voy a explicaros el por qué porque es bastante obvio y bastante sencillo el tercer turno puede jugar un bicho por ejemplo el troll el 4-4 arrolla por 3 de mana nosotros en el siguiente turno hacemos propina inesperada descartándonos el cuerpo de investigación vale lo cual nos daría dos fichas de tesoro o sea dos manas adicionales robaríamos dos cartas y al siguiente turno directamente a velocidad instantáneo podemos hacer invocar a la calamidad con 5 de mana más 3 de mana 8 nos faltaría un mana ¿verdad? quizás quizás no nos llegaría tendríamos 4 5 y 2 7 bueno la cuestión sería hacer invocar a la calamidad poner el 48 48 en mesa o 45 o lo que sea y sacrificarlo con la furia de cazul y ganarlo esta partida estaba seguramente ganada porque el rival no iba a poder ser suficientemente rápido contra nosotros de hecho incluso teníamos un pequeño salvavidas aquí si hubiese habido algún tipo de problema así que bueno ha sido muy duro al final hemos ganado 3 partidas seguidas hemos empezado perdiendo las 2 primeras hemos ganado 3 seguidas al final pero es que ninguna me ha convencido aquí los rivales se han rendido antes de tiempo es posible que el rival se haya quedado atascado en 2 tiras y por eso se ha rendido también que no lo he dicho así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado no os piéis de los Yankees y os veo en el siguiente vídeo muchas gracias hasta luego de nuevo nos vemos